Efectivamente, como decía el ministro, nosotros desde la Comisión de Administración de Divisas estamos empeñados en colaborar con la gestión de INDEPAVI, particularmente en lo que es la materia nuestra, la materia de las divisas otorgadas por CADIVI. Tal como decía el ministro, nosotros tenemos una gran responsabilidad que estamos asumiendo de la mejor manera con nuestros equipos técnicos y es lo que el presidente Maduro nos ha instruido realizar dentro de lo que son los procesos y el otorgamiento de las divisas. Sabido es por todos que nos corresponde realizar la selección y el otorgamiento de la divisa de los distintos sectores y debemos velar con los organismos del Estado porque el destino final de esas divisas sea el que corresponde y el destino al cual fue notificado por cada uno de los importadores. Hemos realizado alianzas estratégicas con todos los organismos del Estado y en particular queremos destacar la alianza y el trabajo con INDEPAVI y el apoyo que nos ha dado el ministro y el presidente de INDEPAVI en este particular para reiniciar, si se quiere, la tarea que nos corresponde de acuerdo a lo que está establecido en la ley de ilícitos cambiarios. Nos corresponde a los órganos del Estado velar por el cumplimiento y la aplicación de las divisas en el destino que corresponde y aportar lo que está contemplado en nuestros planes en materia del desarrollo de los sectores productivos del país. Vamos a decir presente en toda la gestión del presidente Maduro y del equipo de gobierno en nuestra responsabilidad de acompañar la gestión del Estado, la gestión de INDEPAVI. INDEPAVI igual la ha ofrecido y nosotros hemos recibido con beneplácito la visita del presidente Samán en nuestras instalaciones para apoyarnos en cada una de las tareas. Estamos emprendiendo de nuevo todo un trabajo delicado en materia de los proyectos del Estado y en materia de lo que nos corresponde como institución. No hemos olvidado nunca en ninguna etapa y particularmente ahorita en este proceso que estamos llevando a cabo los lineamientos de nuestro comandante presidente Hugo Chávez. Entonces, delineó lo que debería ser esta institución, lo que debería ser CADIVI, lo que deberíamos cumplir y estamos empeñados en hacerlo y en esta etapa histórica que está transcurriendo en nuestro país lo vamos a aplicar con las distintas instituciones. Queremos decirles que todas las instituciones del Estado, todos los organismos de seguridad están acompañándonos, está acompañándonos el gran cuerpo de inspectores de la Presidencia de la República, organismo creado por nuestro comandante presidente una vez ganó las elecciones el 7 de octubre. Estamos haciendo un esfuerzo mancomunado con todos los organismos y vamos a demostrarles a nuestro pueblo que efectivamente estamos trabajando por el proceso de transformación y consolidación de un proceso de cambio, de un proceso de transformación de la estructura económica del país. Sí, ciertamente, como lo decía la compañera, el objetivo es...